Hey yo, que transa mi gente, buenos días, aquí nos encontramos ya en carretera, vamos hacia El Dorado Este día, pues vamos a grabar unas canciones, aquí viene una compañía de mi carnal, Beto Loco Así es, venimos por acá a El Dorado, vamos a grabar Este, y pues también vamos a hacer, pues ahorita como lo están viendo Un pequeño videoblog para que vean también lo que hacemos en el transcurso del camino Y cuando se está grabando, y un poquito de convivencia, así que sigan viendo este video A ratito lo voy a seguir grabando, ya que estemos en El Dorado Ahorita vamos a hacer carretera, y tenemos que ir atentos a las carreteras Ánimo, y sigan viendo el videoblog Ahí podremos apreciar el cabezón, pensando, ¿dónde dejé la monta? Atrás gente, pues aquí ya venimos llegando a El Dorado, Sinaloa A El Dorado, ahí entramos Androlla Así que pues ahorita vamos a mostrarles, ahí vamos a llegar con el Rolex Ahorita mostramos un poquito más, y vamos a empezar a darle a la música A grabar, a hacer lo que más nos gusta hacer Pero, ánimo y sigan viendo este video A ver, ahí va por aquí, ¿no? Ya, ¿se va por el café? A ver, a la verga ¿Cómo estás ahí tranquilo? La voy a tener que ir ahorita allá para ver si te vas a cruzar o no Hay que dar la vuelta para allá, para ver si está la vuelta para acá y yo que tranza mi gente pues aquí venimos llegando ya a la casa de mi rullet y vamos a bajar a la tronca ya vamos a bajar las cosas y lo trae lo trae limpiando está errado y yo estaba aquí y atrás no sé qué pedo que yo me he hecho y un saludo para la raza que todo el mismo acabo de levantar porque ahí están bien güey el pecho de la gana y el culo todo que diondo ánimo gente lo seguimos mostrando en esta vida pero sigo bien no me ampararé siempre lo atentaré con el corazón y el poder de mi fe desde el mundo me gustó hacer mi gente desde el mundo aprendí que nada es fácil desde el mundo se metió a la piada en cualquier cosa desde el mundo aprendí a ser fuerte y no frágil así como una vez pero ahora me ven y se quieren tomar una foto primero se van a joder la raza que nunca estuvo conmigo al cien por eso sé que todo lo que hago lo hago con placer quiero mi gente raten a esta rola llegamos con flow que siempre te controla disparando rimas como una pistola potente el calibre siempre se detona tocando puertas desde el inicio así empezamos todos ahora podemos si no queremos a nuestro modo ya no vas a poder me decían cuando yo raten a mi quiero ahora me ven y si quieren tomar una foto primero se van a joder la raza que nunca estuvo conmigo al cien por eso sé que todo lo que hago lo hago con placer quiero mi gente raten a esta rola llegamos con flow que siempre te controla disparando rimas como una pistola potente el calibre siempre se detona siempre tirando la buena crema de culiacán ya sabes quien suena en cualquier millo le meto candela de la vieca escuela duela quien es duela toco no parar de rimar carna te mandan a cantar y digan con flow fenomenal el que puedo leer ya lo va a masterizar por eso que ya sona poco en este potencial más plaza con la boca y tan débil esperando el evento loco y digarten con estas piensas han llegado mira como le he metido no lo vas a imaginar y si quieres criticar mejor que les he callado GIA próximamente homie para toda la gente GIA entonces lo vamos a perder viejo vienes a ver con GU rough familia ésta en la casa xd alwar vienes a ver con